Ey, yo soy boletano, si, en esta vuelta estoy con frano Dime hasta atrás, ey, todas las chapas pa' acá Con este tumbao' mami voy pa' tu casa A ver si me quieres y no me rechazas Es que como tú yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Con este tumbao' mami voy pa' tu casa Pa' ver si me quieres y no me rechazas Es que como tú yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Te di movimiento, lloré como el viento Ella es extranjera pero yo se lo convierto No me mire así, mami que me tiento El dinero nunca pierde el tiempo, lo siento Dímelo Leta Con este tumbao' mami voy pa' tu casa Ábrame la puerta que afuera está helado Que nadie se entere, condido, callao' Si tú me despiertas, dile que vivo al lado Mesa, pa' mostrarle el sabor que tenemos los uruguayos Con este tumbao' te llevo pa' mi casa Porque soy uruguayo, latino de raza Llevando mi bandera pa' lo alto, flu la NASA Cuántas noches monté video Bailando plena, yo fui feliz No me la venga a contar a mí Con el sabor fue que yo nací Cuántas noches monté video Bailando plena pa' hacer calor Moviendo, mami, al ritmo el tambor Hasta pa' pano' en todo el sudor Y si tranca que parta, mami, yo voy pa'lante Hoy voy a robarte sin más caras los guantes Como to' la voz, quieres que sea tu cantante Acá llegamos los tigres, el resto son comediantes Bien así calao', ya salgo pa' tu casa Tranquila, mamita, que soy perro de raza Te como un par de veces, después juega taza a taza Ruega esta melaza pa' que vea lo que pasa Con esa morena a mí me encanta Por eso se comenta que le gustan los que cantan Si ya está prendida, la monto a la volanta Ah, está resaltando entre tantas Y es que ya lo mueve pa' atrás Acostumbra siempre a bailar Mezclando el tinto con el pral La nota tan leca Y va, mami, voy pa' tu casa Pa' ver si me quiere, si no me rechaza Es que como tú, yo sé que es tan escasa Y yo te traje un bailoteo en la plaza Con esta tumba, mami, voy pa' tu casa A ver si me quiere, si no me rechaza Es que como tú, yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Ah, ey, llegó Letdown Sí, en esta vuelta a ti con Frano Frano, besita, mami Siempre una banda, así que Yo te traje un bailoteo en la plaza Ay, que es tan escasa Y yo te traje un bailoteo en la plaza